Desde su casa en Puerto Escondido, Oaxaca, Marta Mariana Castro revela en exclusiva para Ventaneando cómo ha logrado sobreponerse a la pérdida de Fernando Luján, quien fuera su pareja por más de 30 años y padre de su hijo, Franco Paolo, y cuyo primer aniversario luctuoso conmemoró este fin de semana. Durante un año decidí que no quería saber mucho ni de la tele ni de nada y así lo hice y hoy justamente se cumple un año de esa decisión. Al único lugar que fui fue con ustedes y ahora son los únicos que recibo en esta ocasión con los brazos abiertos. Ha sido un año muy difícil para mí, ha sido un año de muchísimo aprendizaje. Yo quiero entender y transmitirle a mi hijo que no es que una persona se va, es el primer año de la trascendencia de Fernando Luján y así quiero que se enfoque este primer año. En esa cajita hace un año llevaba las cenizas de mi esposo y esa cajita ahora está llena de flores y está llena de flores rojas y está llena de amor, está llena de recuerdos. Muchas veces me caí y pensé que no me iba a poder levantar, pensé que me iba, que todo se vino junto y se vino muy pronto. Fernando y yo llevábamos 31 años juntos, entonces también te acostumbras a ser necesitada por el otro, entonces cuando ya no eres necesitada tienes que encontrar un propio sentido de la vida y encontrar ese propio sentido implica echarte un clavado adentro de ti misma. Muy fuerte de redescubrir quién eres, de descubrir, redescubrir para qué estás hecha y de qué estás hecha y hacia dónde quieres seguir. Y eso es un camino largo, profundo, triste. Me dediqué a tomar muchos talleres, me fui mucho a Tepoztlán, me fui a tratar de entender un poco más para qué quería seguir y de qué manera quería seguir y qué sentido tenía para mí ahora todo. Y entonces lo encontré dentro de mí y lo encontré con cosas padrísimas y con gente hermosísima. La vida es un regalo maravilloso y cuando estás agradecido, profundamente agradecido y ahora hay algo que se ha vuelto mi lema de vida y te lo voy a compartir. Y quiere decir, acepto con mi corazón agradecido las enseñanzas que la vida me ofrece, aunque aún no comprenda las bendiciones que contiene. Gracias, gracias, gracias. Esto se ha vuelto para mí una forma de vivir y ahora solo puedo hacer eso, solo puedo dar gracias. Marta Mariana reconoce que aún no está lista para trabajar, aunque ha recibido algunas propuestas. Iba a empezar una serie el 13 de enero con un personaje precioso que ya querían que comenzara ahí, pero fíjate que no estoy lista todavía, necesito un poco más de tiempo, necesito volver a rehacerme. Quiero también retomar mi espacio de la Casa de la Cultura aquí abajo, quiero retomarlo, es un lugar que Fernando y yo hicimos hace 15 años, pero donde dábamos con la ayuda de muchos extranjeros y gente también local de aquí de Puerto Escondido, clases de lectoescritura, de yoga, de zapoteco, de esto, de lo otro y ahora quiero retomarlo. ¿Pero qué le diría a Fernando Luján si lo tuviera enfrente? Le diría que me perdone porque a veces pude no entenderlo, a veces le hablé feo, me desesperé muchas veces porque no podía hacer nada más por él, porque a veces al sentir impotencia te pones de mal humor y te cansas. Le pediría perdón por haberme cansado, pero sé que lo entenderías y te diría que te agradezco cada instante de tu vida y te agradezco por el hijo hermoso que me diste, te agradezco por hacerme una mujer fuerte gracias a ti, gracias a los años que vivimos juntos y voy a honrar tu nombre y voy a honrar tu vida hasta el último de los míos, con mi carácter, con mi proceder, con mi para qué y con mi amor por ti y te amo con todo mi corazón. Más adelante la actriz comparte cómo es su relación con los hijos de Fernando Luján. ¡Listos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos!